Buenas noches mi querida Iraida Valdivia, ahora si lo dije bien, me gustaría que le mandes un saludo pues a todos nuestros oyentes del programa aquí en Perú 100%. ¿Cómo está mi querida Iraida? Muy bien, yo feliz, contenta de poder llegar a ustedes a través de este programa 100% Perú. Y bueno, tú sabes, siempre atenta, siempre contigo en todos sus programas, en todos sus proyectos. Ajá, mi querida Iraida, estabas escuchando estas canciones de verdad que últimamente has estado haciendo unas canciones aquí en New Jersey con el maestro Miguel Poy, como Lima de Antaño, Arrullo. Y eso me da gusto escuchar que estás haciendo innovaciones, canciones para recordar. ¿Cuál es el proyecto que tienes ahora? Bueno, este año está ya casi prácticamente perdido. ¿Cómo te sientes tú para el año 2021? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, yo te voy a contar, Memo, que con Miguelito Poy, estábamos a principios de año empezando un proyecto que no era proyecto mío, era proyecto de él. Y con esta pandemia la cosa como que ha cambiado un poco y ya se ha hecho proyecto nuestro. Pero sí, porque era un proyecto donde estábamos grabando temas y él iba a hacer temas también con otros artistas. Y así empezamos el año, el 2020. Y así fue como hicimos el primer tema que fue Arrullo, que no sé si ya lo ha puesto. Claro que sí. Bueno, el primer tema Arrullo fue que lo hicimos en enero. Con esta visión, ¿no? De él hacer dos temas conmigo y otros temas con otros artistas. Porque tú sabes que Miguel Poy, no solo para mí, sino para muchas personas que saben de música y son conocedores, es una de las mejores guitarras que hay en los Estados Unidos. Entonces, él quería tener un proyecto así. Y nos agarró lo de la pandemia. Y la cosa fue que ya no se podía trabajar, ya no se podía hacer eventos, ya no podía descansar en ningún momento. Y estuvimos como casi un mes, mes y medio sin trabajar nada y sin hacer nada. Y de verdad que hacía falta hacer algo de música. Entonces, se nos ocurrió empezar a hacer estos videos. Que los primeros videos los hicimos solamente él y yo. Así muy casero, muy artesanal. Y conforme han ido pasando la semana y ha ido recrudeciendo la pandemia, hemos ido juntándonos con otros compañeros, amigos compañeros, que han entrado también a hacer los videos con nosotros. Y ahora, si tú ves, del primer video que hicimos, que fue mis agarrobos, al video que hemos hecho hoy, celebrando a la Virgen del Carmen, hay una distancia y la calidad y todo se ve diferente. Pero es que eso es lo que es, ¿no? Entonces, ahora estamos en este proyecto. Y ahora digo estamos porque ya ahora sí estamos los dos en este proyecto metido. de hacer semanalmente un video para tratar de nosotros mismos ayudarnos y ayudar también a la gente a que conozca un poquito más sobre lo que es nuestra música criobia y se identifique y la disfrute, que es lo importante. Claro que sí me quería ir a ella. Estaba yo, yo te sigo, tú sabes que te sigo por el Facebook, y siempre veo las canciones que hace con el maestro Miguel Poye, una de las primeras guitarras muy buenas aquí. Lo recuerdo cuando fui a New Jersey, él hizo un show con el gran Álvaro Pérez, espectacular. Por supuesto. El padre Cáncer, mi amigo. Claro, un saludo para él y un abrazo para él. Entonces, están haciendo este proyecto canciones como Arrullo, canciones como Se va a Paloma, dedicado a la Virgen del Carmen, que hoy estamos pues celebrando la Virgen del Carmen y la Virgen de los músicos, como se dice. También hay otras canciones que están haciendo ustedes y eso es lo bueno. Es una, como decir, es un proyecto para seguir y decir que el kirioísmo no ha muerto. Eso es lo que prácticamente se está haciendo, ¿no? Como este programa que ha nacido, que se llama 100% Perú. Y me da gusto que tú sigas en vigencia. Es que creo, este, Memo, y perdóname que te interrumpa, es que creo que es el punto donde tenemos que llegar todos. Que la música criolla, todo el mundo que no puede hacer música criolla, dice que la música criolla está muriendo. Entonces no es popular, entonces no se puede hacer. No es cierto. La música criolla va a seguir viva y va a ser popular mientras los que la hacemos, trabajamos, ejecutamos la música criolla, sigamos haciéndola y difundiéndola. Porque la música criolla no son cuatro valses y tres marineras. La música criolla es vasta, es diversa, es preciosa, es hermosa, te llega al corazón. Hay canciones que solamente es escuchar las cosas más eficazes. Nosotros hemos estado haciendo temas de toda índole. Esa es... Temas normales, temas de alusivos, temas... Entonces, lo vamos a seguir haciendo. Para que posible al público, a nuestro público, porque nosotros lo ponemos solo en Facebook, no lo ponemos en otra plataforma. Entonces, nuestros contactos y nuestra gente de Facebook, que está compartiendo, y ellos comparten, y ellos comparten a otro más, están difundiendo, y así de esa manera, están enriqueciendo un poco más el camino, ¿qué te puedo decir?, el suelo donde estamos pisando los criollos ahorita, que por siempre nos quieren quitar la cera, ¿no? Nos quieren quitar la vereda para que nos caigamos, pero gracias a Dios somos de cuero fuerte, pues, ¿no? Claro, mi querida Iraya, quiero... Vamos a remontarnos al pasado, para que nos hables tú, que eres una de las personas, como te puedo decir, que tiene todo el derecho de hablar del maestro Augusto Polo Campos, que una vez me dio una entrevista que me contaba, pues, mucho de ti, mucho de tu hermana Pilar también, y bueno, de tu hermana que está en el cielo. Cuéntanos un poquito del maestro Augusto Polo Campos. No me mandes muy al pasado, porque no soy tan, tan del pasado. Pero, ¿qué te puedo decir de Augusto Polo Campos? Yo siempre digo, creo que en alguna oportunidad te lo dije a ti, y lo repito, yo vivo orgullosa de haber, de pertenecer a la historia de Augusto Polo Campos, porque estoy ligada a su trabajo, estoy ligada a su música, estoy ligada a su vivencia, y yo me siento feliz, yo soy orgullosa por eso. Yo no puedo dejar de decir que Augusto Polo Campos fue mi maestro artístico y de vida, porque aprendí muchísimo de él, muchísimo. Hay cosas que en este trajinar de la música peruana o trajinar de la música en general, hay cosas que uno tiene que aprender fuera de lo que es cantar y pararte en un escenario, como la humildad, como el saber compartir, el no envidiar, el ser humilde, todas esas cosas uno las aprende y eso lo aprendí yo con Augusto Polo Campos y lo aprendí. ¿Por qué? Porque él me ayudó a rodearme de las grandes figuras de la época de oro de la música que yo he oído, con las cuales yo he tenido el placer, el orgullo, la satisfacción, no sé qué palabra utilizar, de poder estar allí, todo a todo, cara a cara, cantar con ellos a la par, hasta el mismo nivel, pero siempre respetando la jerarquía. Y eso hay que aprenderlo. Y yo creo que eso es lo mejor que yo pude destacar en esa época en la que yo trabajaba con Augusto Polo Campos y era mi maestra y aprendí él. Claro. Tanto lo quiero porque no puedo hablar en el pasado, tanto lo quiero y cuando él falleció yo fui a su velorio porque él es parte de mi vida, parte de mi familia y de mi corazón. Claro, me quería ir a 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 la foto. En el momento que yo vi donde estás tú, niña, al lado de Tania Libertad, Cecilia Bracamonte, otras figuras, yo me puse a pensar, dije, mira cómo es la vida, una niña que nació en la cuna del criadismo y codiarte con tantas estrellas, de verdad que eso es muy elogiable, pero yo he tenido la oportunidad de conversar contigo, hemos ido a Perú, hemos estado en TV Perú en el programa de Bartola, te acuerdas que estuvimos en el Perú y de verdad yo vi tu sencillez, porque tú llegaste de Estados Unidos y directamente para el programa de Bartola y darte el tiempo para estar con tu público, tú vas a Japón, vas a Europa, vas a España, siempre con la bandera peruana, cómo te sientes tú llevar nuestra música y dale a muchos peruanos que estamos lejos del Perú, cómo te sientes tú, cómo presientes a la gente, cómo sientes a la gente cuando tú cantas estas canciones que llegan al corazón. Bueno, yo te voy a decir una cosa muy importante, quizás no es el lugar donde uno va, es la gente con la que uno está, el público en todos los lugares donde yo voy, bendito sea Dios, siempre me recibe con un cariño inmenso, siempre me brindan lo mejor de ellos, que son sus aplausos, son sus halagos, son ese cariño que uno siente, esa adrenalina que te sube cuando estás en un escenario lleno de gente y yo les entrego lo mismo, porque pienso yo que para eso es que hemos nacido los artistas y más los cantantes, que tenemos un don especial, y que nos viene de nacimiento y eso, ¿quién no lo dio? ¿no? ¿no? Entonces nosotros tenemos que devolverlo y esa es la canela de devolverlo, que es el público y que el público lo disfrute. Yo me siento feliz, yo me siento feliz, yo soy una mujer realmente, lo digo, lo repito siempre, soy una mujer bendecida, porque creo que lo que a mí Dios me ha dado, no solamente me ha servido para vivir, para criar a mis hijos, para salir adelante, sino también lo que Dios me ha dado y se nunca me ha dado es para transmitir el sentimiento que yo tengo dentro de mí. Yo creo que eso es más que una bendición. Claro que sí, mi querida Iraya, hay saludos de Carmencita Coromoto, que te manda muchos saludos, te quiere mucho, me dice acá, y también la gente de Piura, Marité, Córdoba, la gente de, me dicen acá, bueno, mucha gente que está conectada, hoy es el día, puede, de Nuestra Virgen del Carmen, estaba escuchando una de canciones que se va a La Paloma, donde tú le dedicas esa canción a Nuestra Virgen del Carmen, y ahora conversando un poquito más ya de tu vida, aquí en Estados Unidos, estás haciendo este proyecto con el maestro Miguel Poy, van a seguir haciendo canciones, de verdad, muy buenas, yo quería consultarte, ¿cómo se llama esa señorita que toca ese violín, en esa canción Arrullo, del maestro? La señora, la esposa de Baúl Abad, se llama Elisa Belmiro, es violinista americana, y por lo que veo, pues imagínate, ella le puso el toque, el toque romántico a esa canción, el toque que saltaba en esa canción, y la verdad que es una cosa que a nosotros nos inspiró muchísimo, sí, sí, muy bonito, se escucha muy bien, gracias, oye, quería acotar, este, bueno, que Miguelito Poy está en sintonía, pero no sé por qué no pueden entrar sus mensajes a tu, a tu, oh, seguro, porque no, bueno, que me manden la solicitud de amistad, lo que pasa es que hay mucha gente que está, hay miles de gente que está conectada y me están inscribiendo por aquí, que quieren saludarte, pero, pero, de esta manera, saludalo, porque, saludalo, porque él está en sintonía, en el editor, claro, Miguelito Poy, yo tuve la oportunidad de conocerlo, pues, en un especial que hicieron con el maestro Álvaro Pérez en la furia chalaca, hace muchos años, y de verdad, espectacular. Miguel Poy, para mí, es uno de los músicos más talentosos, que yo he conocido, joven, aquí en los Estados Unidos, tiene una, una visión de la música muy especial, no se, no se encuadra, él, él, ve más allá, y eso es tan importante, y yo me siento bien contenta y complacida, de poder trabajar con él, y, 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 siempre yo he querido hacer, experimentar, como estoy experimentando ahora en la música, hacer diferente tipo de música, canciones diferentes, que no se cantan siempre, que no las tienes ensayadas, cuadradas, parametradas, y las hacemos en, en un día, en dos días, y si te das cuenta, nosotros, yo estoy en Carolina del Norte, él está en New Jersey, entonces quiere decir que no ensayamos, nosotros, eh, estamos, eh, haciendo esta música, y trabajando esta música a la distancia, y tú te das cuenta que no está saliendo mal, ¿por qué? Porque hay ganas de trabajar, hay ganas de hacer las cosas, hay, hay cariño en lo que hacemos, y, 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 y todos los que estamos trabajando en este proyecto, como Raúl Abad, que está con nosotros, como Franco Ferrer, que también trabaja con nosotros, José Juan Coy, que también trabaja con nosotros, eh, todos están dispuestos, a, a dar su tiempo, y hacer los videos, porque es lo que queremos, transmitir, ¿entiendes? No, es un, es un bonito proyecto, y de verdad yo, y yo estoy aquí siempre, a la expectativa, cada vez que tú haces un video, yo lo comparto, porque de verdad, espectacular, eh, como tú dices, no, vamos a seguir, apoyando lo que es la música criolla, en este programa, 100% Perú, pues estamos haciéndolo, como decimos, eh, apoyar, no tanto la, eh, la música peruana, vamos a hablar de la música peruana, tanto como, quiero saludar a la señora Dina Pauca, que te está escuchando, una de nuestras, muy bien, preciosa, es un amor de gente, eh, yo quiero, yo quiero ir a Perú, nada más que para darle un abrazo, doña Pauca, las dos hemos llorado, la vez pasada por Facebook, por, 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 por himno, porque tú sabes que esta pandemia nos tiene, a veces nos pone, las artistas son bastante sensibles, no, sí, sí, me costa, me costa que son sensibles, estamos en el momento, en un momento sensible, y nos ponemos a llorar, en el Seguila, no, yo quiero mucho a mí, un saludo también, te mando un saludo, un saludo a la señora Leticia Curay, una de las grandes también voces, que de verdad, que también va a estar en el programa, tremenda amiga, tremenda amiga Leticia Curay, todos los días pedimos por ella, oramos por ella, vamos a estar juntas, dentro de un ratito en el Rosario, ya estoy yo corriendo, llegando a mi casa, para, para rezar el Rosario, estamos en, en esta situación, Memo, que es una situación, tan difícil, tan dura, que todo el Perú, y todo el mundo, está viviendo, que todos tenemos que poner, de nuestra parte, para salir adelante, y verlo positivo, porque si no vamos a ver siempre, a lo negativo, nos vamos al carajo, o sea, nos vamos al hoyo, no sabemos, tenemos que salir, y de una manera, ¿cómo? con música, dándole a la gente, cosas nuevas, cosas alegres, enseñándoles el lado positivo, como decía, el lado, el vaso medio lleno, y no el vaso medio vacío, es lo que uno, tiene que dar, claro, de verdad, es lo que nosotros, estamos tratando de hacer, no, yo te agradezco, y radio, yo te agradezco, porque, acuérdate, que tú tuviste, para un aniversario, de mi programa, inclusive, este año, si va a ser, nuevamente, con tu presencia, pero, vino este problema, de la pandemia, pero, lo vamos a hacer, y todo, si, 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 ya estábamos en conversaciones, ya, pero, ya, sacar, todo el dinero del banco, porque, yo, pues, te iba a cobrar, una buena cantidad, yo sé, yo sé, que, yo sé, darme otra casa, con lo que te iba a cobrar, y mira, claro que sí, mi querida, pero, ya, que pase, esta cosita, vamos a hacer, porque, de todas maneras, ya tengo, todo seteado, para el aniversario, que ya, bueno, prácticamente, el próximo año, se va a hacer, con tu presencia, siempre me recuerdo, la gran amistad, que tenemos, la gran humildad, que tú tienes, como persona, a tal vez, mucha gente, que nos está oyendo, tal vez, no conoce, la amistad, que tenemos, porque, siempre, cada vez que hablamos, cada vez que conversamos, y tú siempre estás dispuesta, para el programa, y yo te agradezco, que hoy, yo sé, que tú me dijiste, vamos a hacerlo, temprano, porque, yo sé que tienes, muchas cosas que hacer, pero, yo te agradezco, de verdad, que hayas estado, con nosotros, hay mucha gente, de Piura, mucha gente, de, como se llama, de todos los países, que nos están escuchando aquí, ahora, tú sabes, que todo es por internet, pero, me gustaría, que le dedicaras, una canción, hay gente de Puerto Rico, también me están escribiendo, hay una canción, que me encanta, que la estaba escuchando, cuando deje de amarme, has amado, ¿cómo está tu corazón, mi querida Iraya? Mi corazón está muy tranquilo, mi corazón está muy tranquilo, y feliz, ¿de verdad? Yo soy una mujer feliz, sí, ya te he dicho, que yo soy una mujer bendecida, y una mujer bendecida, estamos iguales, con el corazón tranquilo, y feliz, y yo estoy así, yo vivo muy tranquila, y muy feliz, gracias a Dios, claro que sí, mi querida, solamente quiero agradecerte, por tu tiempo, ¿a quién quieres tanto, que yo le dedique esa canción, mi querido Mendo? Cuando deje de amarme, es que mi corazón, parece un anticucho, ya lo tengo por pedazos, no te imagino, puedes amar, pero tú no tienes por qué, por lo que, realmente, tus situaciones, hermano, tú tenés tu anticucho, pero Dios no, tú déjame a mí, así como yo estoy feliz, yo estoy tranquilo, hermano, gracias, mi querida, gracias, tan linda, de José Cajadillo, Mendo, claro, José Cajadillo Fargo, de Chiclayo, para todo el público, que en este momento, está en sintonía, de tu programa, 100% Perú, y por supuesto, tú cuentas conmigo, para el aniversario, y para los primeros, seguro que sí, seguro que sí, ya hemos conversado, ya mi querida, ya hemos conversado, porque yo siempre tengo tiempo, para los amigos, Mendo, sabes que te quiero mucho, y le agrada la amistad, que tenemos, y siempre te recuerdo, y siempre ponemos tus canciones, pero esta vez, pues vamos a terminar, con esta conversación, para todos tus fanáticos, la gente de Chiclayo, te manda muchos saludos, la gente de, bueno, de Piura, de tantos sitios, que están conectados, entonces, cántanos un pedacito, pues, cuando dejes de amarme, para todo tu público, ¿Para que la cante a capela? A capela, como, como, tú sabes que tú eres, tú no necesitas el marco, porque tú eres una voz privilegiada, bendecida de Dios, no, sí, me hace falta el marco musical, pero, déjame que voy a parquear el carro, pues, porque si no, no te preocupes, que tenemos el tiempo, para escucharte, yo voy a salir con vibrato natural, a la mano, no, sí, yo necesito mi marco musical, porque ya se acostumbra, se acostumbra a no, a no, a no cantar, siempre a cantar con, con lo bueno, cuando ya tú, ya tú tienes algo bueno, ya te acostumbras a lo bueno, pues ya, ¿qué vas a hacer? Pero vamos a hacer, a ver, vamos a hacer, cuando dejes de amarme, a ver, cuando dejes de amarme, no hará falta que le digas, me lo dirán tus ojos, ausentes de sonrisa, me lo dirá ese algo, escondido en el alma, ese algo que conocen, solamente los que aman, cuando dejes de amarme, sobrarán las palabras, porque yo te conozco, y sabré adivinarla, y este será el comienzo, de un viaje a ser olvido, una escala en los puertos, donde tú me has querido, cuando dejes de amarme, me iré de tu rumbo, solitaria y vencida, y si el destino quiere, caprichosamente, ponerte en mi camino, si me acerco, y te beso, como tantos días, que a tu lado estuve, perdonarás, amigo, que de tanto amarte, me quedó la costumbre, cuando dejes de amarme, me iré de tu rumbo, solitaria y vencida, y si el destino quiere, caprichosamente, ponerte en mi camino, si me acerco, y te beso, como tantos días, que a tu lado estuve, perdonarás, amigo, que de tanto amarte, me quedó la costumbre, ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Ay, mi querida Iradia, de verdad es chévere, de verdad, de verdad, espectacular, mucha gente te está mandando muchos saludos, la gente del Ecuador, también están ahí, la gente de Radio Impacto, mucha gente que está conectada, Iradia, gracias por estar con nosotros. Y cuando llegue a la fe, voy a ver, voy a ver todos los saludos, y voy a meterme a tu muro, y voy a agradecer, y a saludar a todos los que están enviándome saludos. Claro que sí. Bueno, mi querida Iradia, vamos a seguir con el programa 100% Perú, te agradezco por tu tiempo, y como me dijiste, que tienes, más adelante, pues tienes también, tienes muchos compromisos, pero, gracias por estar con nosotros, solamente quiero decirte que te cuido mucho, que Dios te siga bendiciendo, que siga los éxitos, y cada vez que grabe las canciones, por favor, me las envía para ponerlas aquí en el programa. Claro que sí, esa es una promesa que ya está hecha, todas las semanas te voy a enviar los videitos, para que tú me los pongas en la radio, así nos ayudes a difundir un poquito más, este proyecto que de verdad, nos alegra y nos satisface mucho. No, ya, espero que cuando ya esto se normalice, pues, y hagan una presentación con el maestro Miguel Pollo, por favor, me avisas, yo me voy a enudir para verlos y saludarlos, y estrecharle la mano, y abrazarte, pues, con el cariño que te tengo. Por supuesto, eso está de más, me mito, por supuesto, apenas se pueda, vamos a hacer un tremendo evento. Y si hacen una encerrona, yo voy, no hay problema. De todas maneras, hermano, ahí estamos, de todas maneras, sin duda. gracias, 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 una palabra para todos tus fanáticos, toda la gente que está aquí, la gente de Chiclayo dice, gracias, qué hermosa voz, Dios la bendiga, muy sencilla y muy menina. Gracias, 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 primero, palabras hacia ti, menos, para agradecerte esta oportunidad, que para mí, realmente, es invalorable, porque, es un tiempo que, que, que nosotros, valoramos como artistas, que nos den espacio, en la radio, que nos den espacio, para poder, comentar y promocionar nuestra música, te agradezco muchísimo, y también para todo tu público, para todos los fans tuyos, y todos los que están escuchando nuestras canciones, los que están siguiendo nuestros videos, yo sé, y voy a hablar, a nombre propio, y también, voy a, sé que no se va a molestar, pero también voy a hablar, a nombre de mi grito, para agradecerles a todos los que están viendo nuestros videos, y están escuchando nuestra música, agradecerles muchísimo, que comparten los videos, que nos ponen like, que nos siguen a través de YouTube, y esto, tiene todavía para largo. Claro, vamos a seguir escuchando esta canción, que se llama Desconsuelo, con la guitarra del maestro Poy, que hermosa canción, que vive el Perú, que vive el Perú, feliz fiesta padre, a mi querida Ilaida, y que vive el Perú, carajo, como decimos todos los peruanos, entonces, nos vamos a seguir escuchando, con esta canción, Desconsuelo, un abrazo, te quiero mucho, un abrazo para ti, mi hermano, te quiero, chao, chao, Bueno, ahí estaba la señora, Iradia Valdivia, yo siempre le digo, Iradia, me dice, no, yo soy Iradia Valdivia, de verdad, una bella persona, nos conocemos, hace muchos años, estuvo para un aniversario, de mi programa, no recuerdo, que año, pero, pero, habíamos conversado, justamente, ya en enero, febrero, conversamos, para hacer una, un aniversario más del programa, con el maestro Miguel Poy, pero, debido a este problema, la pandemia, pero, ya quedó confirmado, para en cuanto se solucione, vamos con este aniversario, con la señora, Iradia Valdivia, y Miguelito Poy, vamos a escuchar, Desconsuelo, Eduardo Márquez Talledo, y cuidaamentos, y cuidañas. ¿Y cuidaes? ¿Suena que se fue? ¿Suena queва? ¿No la nada pues?